No mamá, mamá, ¿cómo pudiste hacer eso? No te preocupes papá, si lo que quieres es vengar tu muerte. Entonces tendrás la venganza. Y ahí estaba mi madre ese día, relajada como siempre, preparándose para tomar su copa de vodka, como siempre decía en cada noche. Espero que lo disfrutes mamá, porque esta vez será la última. Tu muerte ha sido vengada.